Ecuador también está sufriendo cortes eléctricos en más de 10 provincias en este momento. Vamos a verlo en la siguiente nota. El escenario fue el mismo en las 10 provincias en las que se reportaron apagones o desconexiones temporales como ha preferido denominarlas últimamente el gobierno. Los cortes del domingo ocurrieron sin previo aviso y con el daño ya hecho, se dieron comunicados pasadas las 3 de la tarde. En el aseguró que se debía a mantenimientos emergentes y que se iba a solventar a la brevedad posible, pero al parecer se prolongaron, pues fue exactamente la misma justificación que publicó la empresa eléctrica de Cotopaxi, la de Riobamba, la regional del sur, que da servicio a Loja, y la empresa eléctrica de Quito, que fue la única que añadió que los mantenimientos eran en el sistema eléctrico ecuatoriano. También se repitió que luego de eso no hubo más información, pero los apagones continuaron hasta este lunes. La empresa eléctrica regional Centro Sur fue la única que a las 7 de la noche del domingo dio una nueva información asegurando que el sistema eléctrico se había normalizado. Pero no fue así. Mientras en Quito hubo semáforos apagados en el norte, causando congestionamiento vehicular, e incluso a las 5 de la tarde no había luz en el estadio Casablanca, a dos horas del partido de Liga de Quito versus Delfín. Usuarios de Guayas también se quejaron por las afectaciones a sus electrodomésticos. Televistazo solicitó información actualizada a las empresas que brindan el servicio de energía eléctrica e indicaron que la vocería estaba a cargo del Ministerio de Energía. Sin embargo, esa cartera de Estado no se ha pronunciado hasta el cierre de este reportaje. Además se confirmó que Colombia ha dejado de vender electricidad a Ecuador. Una situación bastante compleja para Ecuador que en un 92% depende de las hidroeléctricas, o sea, mucho más que Colombia. El resto, o sea, hay un 4% más o menos que dependen, un 2% que dependen, perdón, de las centrales termoeléctricas y un 1% de la generación de energía alterna. Ecuador, para colmo, está atravesando una ola de calor que está haciendo que la demanda eléctrica sea aún mayor, porque la gente utiliza ventiladores, recordar que acá estuvimos en una situación similar, utilizan ventiladores, aire acondicionado, y genera problemas eléctricos en muchos sectores por la sobrecarga. Es más, hace unas horas el ministro, el presidente, perdón, Daniel Loboa, anunció que el país se encuentra en una crisis de energía eléctrica. Ha destituido a la ministra de Electricidad y ha denunciado que eso estaría tratándose de una especie de complot, una especie de sabotaje en los suministros eléctricos. Pero hay que tener en cuenta que también la condición climática no la puede controlar. No, sí, Ecuador tiene problemas por todos los frentes, en todos los escenarios, y la población naturalmente se desespera, porque la electricidad es básica para movilizarse hoy en día en todo, para comunicarse, las redes bancarias, la digitalización, hace muy difícil pasar días sin ningún tipo de conexión. Así es, y esa fluctuación de electricidad, que en algunos sectores venía, luego iba, como denunciaban muchas personas, o sea, produce que se malogren a partidos eléctricos, electrodomésticos, fábricas que en ese momento no pueden producir, que tal vez no han podido emigrar a utilizar otros sistemas de combustión o otros sistemas de energía, y dependen de electricidad para poder producir, se quedan, lógicamente, en nada. Entonces, es todo un tema. O sea, de hecho, han anunciado en Ecuador también que las tarifas eléctricas, o sea, los recibos, van a venir a la mitad para aliviar un poco a la población. O sea, se va a cobrar, todos van a cobrar la mitad, o sea, vas a pagar la mitad debido a estos cortes eléctricos súbitos, que tampoco, de alguna manera, tenían una especie de cronograma para cortarlos, pero si en algunos sectores iba a venir la luz a las 4 de la tarde, ya está viniendo al día siguiente, entonces se está prolongando, ¿no? Terrible. Nosotros en algún momento, ¿te acuerdas?, vivíamos con estos apagones un día así y el otro también en los años de terrorismo y sus situaciones horribles, porque de verdad ya la vela se volvía moneda corriente en todas las casas.